¿Ganó River? Ganaron. ¿Partido duro? Sí. ¿Cómo fue el partido? ¿Difícil, trabado? Difícil, trabado, no sé. Bueno, ¿cuánto se ganó? Dos a uno. ¿Quién hizo los goles? Uno Valentín y uno Benjamín. Él. No, él hizo ganar. Bueno, sí. ¿Cómo viene la tabla de posiciones? Primero. ¿Primero? Bueno, ¿cuál es el equipo más difícil de la categoría? Talleres. Talleres. Bueno, ¿con quién comparte el triunfo de hoy? Dos a uno. ¿Con qué lo compartís? ¿Con tu mamá, con tu papá? Con mi familia, mi mamá y mi abuela. ¿Tú sos? ¿Jugaste titular o no? Sí. ¿Dónde lo hacés? ¿Eh? ¿Dónde lo hacés? ¿Delantero, defensor? Delantero. ¿Hiciste gol? Sí. Bueno, cortamos el partido. ¿Fue duro con el clásico Boca-Rivers? Sí, medio duro fue. ¿Primer tiempo o el su... Muy peleado, muy peleado los dos. ¿Los dos tiempos? Sí. Bueno, ¿con quién compartís el triunfo de Rusito? Con mi familia, con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, con mi abuela. ¿Jugó titular o suplente usted? Titular. ¿Titular? ¿Dónde jugaste? Defensor. ¿Defensor? Bueno, ¿partido difícil si soy? Sí. Bueno, ¿con quién compartís el triunfo de Rusito? Con mi papá, mi abuela, con mi abuelo y toda la familia. ¿Cómo se llama, amigo? Axel. Gracias, viejo. Hola, amigo. ¿Cómo anda, arquero? Bien. ¿Contento? Sí. ¿Partido duro, difícil era? Sí, difícil. ¿Se conoce con la peña? Sí, solo, sí, nos conoce. Conozco a uno. Bueno. ¿Uno solo te hicieron? Sí. Bueno, ¿con quién compartís el triunfo de hoy? A ver. Con mi papá, que está en otro lugar, que no es acá, que está viajando, y a todos mis compañeros. ¿Su nombre y apellido me dijo cómo se llama? Martín Corinti. Benjamín. Benja, ¿dónde jugamos Benja? ¿Delantero, defensor o mediocampista? Delantero. Bueno, Benja, ¿quién hizo los goles, che? ¿Qué? ¿Quién hizo los goles? No, nada. ¿O te acordás quién hizo los goles de ustedes? El primero me acordó que fue Valentín. Valentín. ¿Y el segundo? El segundo no hicimos ninguno. ¿2-1 fue? ¿Quién hizo? El rusito mío. El rusito del segundo. Bueno. ¿Partido duro, difícil, mucho calor? Más o menos. Bueno, ¿con qué comparte el triunfo de hoy? Con toda mi familia. Gracias. Ayrton. Bueno. ¿Lejuan, defensa, mediocampo? Delantero. Delantero. Bueno. Che, ¿qué tal la marca de la gente de la Peña? ¿Dura? No. ¿Se podía llegar? Sí. Bueno, ¿con quién compartí el triunfo de hoy? Con toda mi familia, mi abuelo, mi abuela y con todo mi compañero. Likán. Likán. Bien. Bueno, ¿su apellido Likán? Campoy Antenau. Bueno. Likán, Campoy Antenau. Bueno. Contame un poquito. ¿Cómo fue el partido de hoy? ¿Duro? ¿Difícil? ¿Cómo fue? Medio duro, pero nos costó un poco. ¿Dónde se hizo más difícil? ¿Primer tiempo o el segundo? Los dos. Los dos. Bueno. ¿Con quién comparte el triunfo? Con mi mamá, mi papá, mi abuela, mi abuelo y mis tíos. Bueno. ¿Su nombre completo me dijo nombre y apellido completo? ¿Cómo me dijo? Likán, Campoy Antenau. Felicitación, amigo. Bueno. Bien. Bueno, ¿dónde juega? ¿En defensa o medio campo? Medio campo. Medio campo. ¿Está más pero hoy no? Sí. ¿Aquí pone Pierrita? Sí. Bueno. ¿Se ganó bien o más o menos? Bien, bien. ¿Con quién se comparte el triunfo de hoy? Con mi familia, con mi amigo y con todo el mundo. ¿Su nombre me dijo? Valentín Jara. ¿Se ganó bien o menos?